Oh, 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 oh Porque eres bueno, porque eres fiel A una vez cantamos santo, a una vez cantamos digno Porque eres bueno, porque eres fiel Tu presencia está aquí Lo podemos sentir Con tu sol en el corazón Te lo clama a mi Señor Los cielos cantan, la tierra adora Por siempre reinarás Tus hijos danzan y te alaban Hoy fue meditarán Que tú eres nuestro don Oh 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 Santo, a una vez cantamos digno porque eres bueno, porque eres fiel. A una vez cantamos Santo, a una vez cantamos digno porque eres bueno, porque eres fiel. Tu presencia está aquí, lo podemos sentir, con gusto en el corazón, te abrocan a mi Señor. Los cielos cantan, la tierra adoran, por siempre reinarán. Tus hijos danzan y te alaban, y suerte gritarán que tú eres nuestro después. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh